Nuestro es MX, malasangre.mx Malasangre.mx, para que lo busquen, amigos, miren. Qué belleza de playeras, sudaderas, increíbles. Puro diseño original. Puro calidad, puro original, puro diseño único de ellos. Guau, guau. Miren las... Stickers, también. Sticker tree, tienes todos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta la de ahorita que está arriba. Exactamente, para estar en onda. Sí. Ahí está, amigos. Hola, sangre.mx, Facebook y Instagram. Guau. Muchas gracias. Gracias. Laura Ruth. Guau. Eso es increíble, amigos. Esta Laura Ruth. Así se llama, ¿eh? Padrísimo también todo. Vamos a ver Demon Heart. Erke Ruth. Demon Heart. Acá está. ¿Qué tal, qué tal? Increíble, padre. Mira nada más. ¿Qué cosas tan hermosas? Cosas tan hermosas. Tus redes sociales, pues, ¿cómo vas a hacer? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿El tema, Mark? No, Erkeruk. Erkeruk. En Twitter. Ahí está. Erkeruk. Si quieren algo de sus productos, ahí lo pueden encontrar. Porque es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Increíble, increíble, muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? No, es que... Este es un videojuego que estoy haciendo. ¿Este? Se llama Wet Nightmares. Es una novela visual. Y ahí está el QR para que descarguen el Demo Gratis. ¿Está, amigos? ¿Este es el QR? ¿Está? ¿Está el QR para que descarguen el Demo Gratis? Es una novela de Ero Terror. ¡Wow! ¿Sabe parece ser increíble, eh? Gracias, amigos. ¿Está bien, amigos? Búsquenlos ahí en Twitter, Instagram, en todos. Erkeruk. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. ¡Guau, guau! Me fascina ver todo esto, amigos. ¿Qué? Me fascina ver todo esto. Ah, bueno, además. Ah, después de ese chilo. Hola, bla, bla. Increíble. Pero bueno, si ves como... Increíble. Y ves que venden sobres. Te pueden cargar unos. Ah. Si los paras con tarjetas de los de Música York. O sea, todos los. Dormatic Folklore. ¿Se lo gustan? O sea, que están en la misma. O sea, de lo último, si puedes. Porque es un machine creme. Y... Los dos y dos, uno y te los pago. Hola, hola. Hola. Ahorita vengo a ti. Claro. En serio, para llamar.